En el día de hoy, ahí estamos con también nuestras autoridades, con Rafael Magdalena y con Luis Gil, el señor concejal, también haciendo la entrega. Y tenemos un venezolano, un equipo que el año pasado también demostró conocidista venezolano, rendir a un grandísimo nivel. Hay que dar reflejado en el día de hoy, también con Franklin Chacón, que sube al podio a recibir el premio de la clasificación de la montaña en el día de hoy. Gracias. Felicidades. ¿Qué más tenemos por aquí para la entrega de los trofeos? Gracias.